¡Ah, sí! ¿Y a quién le importa que yo tenga dos mujeres? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuidado que la dejó de la primera nomás! ¡Cáiga el guante a quien le caiga! ¡Ay, quien tiene dos querenes! ¡Cáiga el guante a quien le caiga! ¡Ay, quien tiene dos querenes! ¡Pero a mí me tienen rabia porque tengo dos mujeres! ¡Pero a mí me tienen rabia porque tengo dos mujeres! ¡Qué va! ¡Ah, sí, 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 sí! Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, ¡no juro! Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron tres ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Óyeme! Hoy quiero hablarles señores Y un pasatiempo de moda Te han gustado los viejitos Y a los muchachos de ahora Ir a nuestra madre va Se le enseñó el padre Adán Y Cleopatra con el César Lo hacían sin descansar La secretaria con su jefe ¡Era por reina! El vecino y su señora ¡Era por reina! El superbeño y el doctor ¡Era por reina! El lático con su amiga ¡Era por reina! El maestro y la maestra ¡Era por reina! El fotógrafo y modelo ¡Era por reina! El señor y su sirvienta ¡Era por reina! Y si te vas para el trabajo Y si te quedas en la casa Y si sale a bailar Todo el mundo quiere hacerlo Hay partita y maridola Todo el mundo está de moda No te quedes sin probarlo Pero a que te va a gustar Así A seguir gozando Con los continentales Y mi carcelera Así Si tu casa fuera carcel Y tu fueras mi carcelera Si tu casa fuera carcel Y tu fueras mi carcelera Durante toda la vida Que tu casa no saliera Durante toda la vida De tu casa no saliera Y ahí Y ahí Por tercera Y ahí Y ahí Y ahí Así Y ahora gozando Con mi rica secretaria Porque soy juguetón Y no me da bolilla Porque soy juguetón Que linda secretaria Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella Quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita a ella Quisiera yo tener Así Y ahora me voy al norte A tomar mi rica chicha La rica chicha de Montefú Donde hay cincuenta mil sabores Señora chicha Vendame chicha Señora chicha Vendame chichita Si no tiene chicha Cualquier cosita Si no tiene chicha Cualquier cosita Una cervecita Ay que rico Que rica mi chicha En un hueco Foto Señora chicha Vendame chichita Señora chicha Vendame chichita Si no tiene chicha Cualquier cosita Si no tiene chicha Cualquier cosita Una cervecita Pero que rico Y se van los continentales Con el nuevo volumen Si, 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 si Cuenta